Bienvenidos a todos los radioescuchas de esta estación querida Radio Mujer, en donde vamos el día de hoy a platicar un tema que nos va a venir muy bien, vamos a reconocernos, estoy segura en lo que Abril Cantarell, que es psicoterapeuta, es líder de la Liga de la Leche, es consultora de lactancia materna y conoce muy bien a las mamás, por eso le pedimos que si podríamos platicar con ella este tema de la culpa. La culpa, y creo que para todas ustedes, si les suena conocido, será una oportunidad para compartirnos las reflexiones que tengan al respecto. Véanos a las mamás, los señores, los abuelos que nos escuchan también, compártanos lo que ustedes alcanzan a ver de esta maternidad y de la culpa, me encantaría saberles a través de los mensajes y llamadas que puedan hacernos. Así comenzamos, esto es Club de Mamás. Club de Mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. Son las 11 con 5 minutos, muchas gracias, qué bueno que están con nosotros, estamos en Radio Mujer y está con nosotros en el programa Abril Cantarell. Bienvenida Abril, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, contenta de estar aquí. Tú primero fuiste líder de la Liga de la Leche, o sea, consultora de lactancia, y luego te hiciste terapeuta. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Así fue tu camino. Así fue mi camino. ¿Porque te diste cuenta de que había mucho como por dónde enriquecer este campo? A ver, cuéntanos un poquito. Pues fíjate que no creo que en ese momento te echaría mentiras si te dijera que fue así de pensado. Bueno, en algún momento de la vida más bien decidí cambiar el giro y dedicarme ya solo a la psicoterapia y cuando intenté despedirme de mi parte de Liga de la Leche y de consultora de lactancia de mamás, pues no, fue ahí como todo lo contrario. Ya hice una especialidad más relacionada con el primer año de vida y me di cuenta que, bueno, pues que este tema psicológico de apoyo, de contención para las mamás, pues vino a ser como una herramienta más de apoyo en la parte de la asesoría de lactancia, porque finalmente, pues sí, muchas mujeres recurren en este momento por algún tema específicamente con la lactancia. Y, pues bueno, cuando sucede que son los casos que hay como mucho movimiento emocional y la mamá se percata de él y le interesa acompañar un poquito este, esta etapa, pues bueno, se vuelve, pues como una mezcla donde sí están las emociones ahí todo el tiempo. Y, pues sí, sí está un bebé y una bubi comiendo y el establecimiento de la lactancia y todo junto, ¿no? Y específicamente en este tema de hoy de la culpa, pues bueno, a mí se me hace un tema importantísimo, porque creo que todas las mamás, y bueno, ahorita tendremos la fortuna de que nos retroalimenten las mamás, creo que todas las mamás nos ponemos expectativas, ¿no? O sea, autoexpectativas de, sobre todo en la primera vez, ¿no? De cómo pienso yo que quiero ser mamá. Y muchas veces a la hora de arrancar este camino, pues me empiezo a mover yo solita el tapete, pues porque resulta que estas expectativas que yo estaba teniendo de mí misma, pues me están haciendo sentir incómoda, frustrada, triste, culposa, porque, pues bueno, platicando contigo, no sé para ti cómo haya sido esto, pero es, no es fácil cuando yo ya me puse una expectativa a ver que no la estoy alcanzando. Es como, a ver, no cómo, o sea, ahora la alcanzo porque la alcanzo, ¿no? Y, pues sí, muchas veces la llegamos a alcanzar, pero pasándola muy mal en el camino. Y hay otras personas que tienen más estabilidad de decir, fui una loca, en qué momento decidí que yo quería hacer eso y me cambio de carril, ¿no? Y bueno, eso va generando muchas cosas en la mamá, ¿no? A ver, ¿cómo se vive la culpa en la maternidad? Se vive entonces según la historia que tú tengas, ¿sí? Totalmente. No hay una forma, no hay una sola expresión de la culpa en una mujer que tiene hijos. Pues no, yo aquí, mi primera como relación de ideas es únicos e irrepetibles. Entonces, entre que únicos e irrepetibles y que cada quien tenemos una carga de historia personal, pues propia, es muy diferente. Y luego acuérdate que además estamos formando un triángulo primario, ¿no? Donde es mi parte de historia con la parte de historia de mi pareja y luego vamos a formarla ya en familia con un bebé. Entonces es juntamos tu historia con mi historia y hacemos nuestra historia. Pues a veces se hacen terremotos esos ajustes, ¿no? Por las expectativas a las que tú te referías ahorita de inicio. O sea, lo que yo creo que tú vas a hacer, lo que yo creo que yo voy a hacer, estoy dispuesta, o sé, o aprendo, o me sale, o se me ocurre. Sí, y lo que yo creo que toca que yo haga y también lo que yo aprendí que se hace en mi casa. Que si coincide que sí es lo que yo quiero repetir, es muy sencillo, pero si coincide que digo, pues así le hacían en mi casa, pero yo no le quiero hacer así, pues bueno, ya es un cambio, ¿no? El cómo voy a repetir esta historia igualita de cómo fue el estilo de mi mamá de criar, el estilo de mi mamá de trabajaba fuera de casa o no, el estilo de cómo era mamá, ¿no? A mí me gusta mucho poner siempre y recordar que en esta línea de maternidad todas vamos encontrando un grado y un número. Pero no hay uno bueno o uno malo. Hay épocas de más mamá, de menos mamá, de súper mamá, y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Y muchas veces encontrar ese punto es para algunas personas complicado, porque a lo mejor yo de inicio me quiero instalar en el número 10 de súper mamá y resulta que lo mío, lo mío es como el 2. Y bueno, no es malo un 2, es diferente a un 10, nada más. Y historias y realidades, ¿no? Bueno, pues habrán mamás que sí puedan tener esta. Yo lo veo mucho con mamás que vuelven a trabajo fuera de casa. Hay mamás que esto les genera muchísima culpa, el dejar a su bebé y cuando te sientas y de verdad desmenuzas, pues bueno, no es ser mala mamá, es necesito generar un ingreso. No me puedo dar el lujo de quedarme a maternar a mi bebé 24 horas por 24. Y entonces, bueno, pues es un ajuste que tengo que hacer. Pues es una realidad. O sea, no puedes asumir que eres superhéroe y que aunque la expectativa, el deseo sería poder maternar sin apuro, con ese lujo que es quedarse amamantando al bebé, observándolo, asoleándolo, acostándote con él a la hora que les da sueño a los dos, aunque eso sería lindo, la realidad para muchas mujeres es lo que tú acabas de decir. Hay que generar un ingreso. Y entonces también hay el otro pedacito del prisma. Hay quien sí puede darse ese lujo cómodamente o medio apretadamente, pero finalmente darse ese lujo y dice, pues yo sí quiero volver a trabajar. Interesante. Y también genera una culpa. ¿Por qué? Porque es, sí, sí tengo la opción de poderlo hacer. ¿Qué crees? No quiero. Ok. O sea, no me quiero quedar. Y que en esto, pues como en muchas cosas que suceden en las relaciones humanas, pues siempre tenemos sobre todo a esta parte de ambas familias opinando y opinando desde nuestra propia historia, ¿no? Porque si yo soy una mamá que tuve la fortuna de poderme quedar a criar a mis hijos, y la fortuna en las condiciones y en el deseo, pues seguramente yo voy a ver, ay, hay como con unos lentes medio juzgando el que tú que sí tienes la oportunidad de poderlo hacer, digas, no quiero. Y, pues bueno, cuando yo pienso que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Porque, bueno, si para ti, Claudia, lo importante es seguir desarrollándote profesionalmente y va a ser tu responsabilidad el ver cómo te vas a partir en cinco, diez pedacitos para ser mamá y amamantar y ir a trabajar y ser esposa, ¿no? Pues finalmente es tu decisión y tu responsabilidad, ¿no? Eso está padre, que nos hablen, nos digan cuáles han sido estas decisiones que les han generado culpa. Yo creo que la hemos vivido en algún momento. Incluso ha sido compañera. Y si me voy, ¿por qué me voy? Ay, sí, ha sido compañera, ¿no? Y a veces no pasajera, se queda un rato. Mamás, mamás y culpa. Yo sé que nos están escuchando papás también, abuelos, nos pueden contar al respecto sus reflexiones. Tenemos en cabina dos números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros aquí en Radio Mujer, en vivo, por la radio, que es el 3122-1190 y el 3647-1883. Lo pueden hacer también vía WhatsApp. Claro, si nos estás viendo por el Facebook de Radio Mujer, pues entonces tan sencillo como escribirnos tu pregunta, tu comentario. En el WhatsApp 3310-190712. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el siguiente bloque de este programa de la culpa y la maternidad en Radio Mujer. Eso que lleva ir estableciendo una crianza con un bebé en donde también la familia se va formando muchas veces porque es el primer bebé. Y en donde la mamá también como protagonista, cuando menos de nuestro programa del club, pues siempre enfocamos hacia allá. No dejamos de ver, obviamente, a los hijos, a la pareja. Pero mamá, que espero que ustedes sean la mayoría que nos esté escuchando, nos puedan decir cómo, pues hay una revolución en nuestras vidas con la llegada de los hijos. Y en donde también entran estas reflexiones de la culpa que genera las decisiones de ir de regreso al trabajo, dejar encargado al bebé, querer expandir los horizontes, además de todo lo que implica la crianza de un hijo. Porque no es solo cuando está bebé, resulta que la culpa nos puede acompañar a las mujeres muchos años. A ver, Abril, tú eres estudiosa de estos temas. Y porque estamos relacionándola con la maternidad, ¿no? Porque, bueno, pues si damos medio paso hacia atrás es, pues el momento en que decido, sí, sí quiero ser mamá. Bueno, si es que lo decido, o sea, si es que tengo la oportunidad de decidirlo, ¿no? A ver, ¿podríamos detenernos en eso? O sea, ¿podrías profundizar en esa idea, en esa idea de la decisión de ser mamá? Bueno, mi opinión es que hay ocasiones donde sí puedo tener yo la opción de decidir, este es el momento en el que ya decido que quiero que llegue la maternidad a mi vida. Si ya tengo algún método de prevención, pues lo suspendo y yo busco un embarazo y por decisión llega un bebé. Muchas veces, pues hay bebés que no llegan como tan buscados y son muy bienvenidos. Muchas veces hay bebés que llegan y no son bienvenidos, pero llegan, ¿no? Entonces, bueno, pues… O no son esperados y resultan después bienvenidos. Exacto, o sea, hay como un abanico tan grande en esto que es también una realidad, ¿no? No podemos como encajonar en que todas las mujeres deciden el momento en el que quieren empezar a… Digo, empezar, estoy hablando del primero o del segundo, del tercero o del número que sea de hijos, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que en todo, o sea, yo creo que en muchas decisiones la culpa puede estar presente. Si decido que sí, ¿por qué sí? Si decido que no, ¿por qué no? ¿No? Pero es como si me cuestionara mi decisión. Entonces, bueno, pues desde ahí empieza una historia de culpable, ¿no? O sea, yo me enterqué en que estoy inventando, en que quería que llegara este bebé y pues no era el momento y empiezo a padecerle, a tener cosas y la culpa, y la culpa ahí está como presente. Entonces, la culpa la podríamos estar tocando desde muchos ángulos, ¿no? Sí, claro, podrías estar pensando en tu segundo bebé, ¿por qué no me esperé? Porque ahorita el más grande me necesita y yo ya tengo que atender al otro y entonces pues te da culpa porque no atiendes con el 100% que tú quisieras o crees que podrías hacerlo a uno y al otro. Y que yo creo que también habemos personas con, así como yo digo que está esta línea de grados de maternidad, creo que también habemos personas, muchas personas que estamos oscilando en estos grados de culposos, ¿no? De qué tan culpable me siento en mis decisiones y que bueno, eso como muchas veces lo hemos comentado acá, tiene que ver con trabajos personales, ¿no? O sea, es, ¿qué me está pasando a mí con este tema de la culpa, no? Si la culpa está presente en todas mis decisiones de la vida, maternidad, trabajo, profesión, ¿no? Bueno, pues ahí está la culpa diciéndome, atiéndeme, ¿no? O sea, ¿qué está pasando conmigo y la culpa? ¿Qué te podría estar diciendo la culpa? O sea, ¿cómo interpretarla desde un lugar como de señal de alerta? Pues yo creo que tiene básicamente que ver con la seguridad de las decisiones que yo tome, ¿no? Si yo cada que tomo una decisión me siento culpable por la decisión que haya sido, es pues como de verdad cuestionarme, ¿de verdad esto es lo que yo quería hacer? A veces no es seguro y a veces sí, sí es seguro, pero también me viene muy bien mostrarme culpable, aunque yo en el fondo del alma sé que no y generalmente es pues esa actitud me da algún efecto secundario, alguna ganancia secundaria y es como yo me muestro, ¿no? Como la culposa y eso me hace, pues que me tengas compasión, que me tengas X, Y, Z, ¿no? Eso habla de mí como persona. Dependiendo en qué faceta lo queramos aplicar o en dónde lo queramos hablar, pues bueno, hoy si queremos enfocarlo a este tema de la maternidad, yo creo que la maternidad es un momento sumamente vulnerable para una mujer, son muchos movimientos emocionales, son muchos ajustes de vida, primero, segundo, el número que sea de hijos, se mueve. Y conforme pasa el tiempo, además me agarra en un momento diferente de vida, ¿no? Esto de no me vuelvo a bañar en el mismo río. Soy otra mujer, es otra etapa, es otro papá, y no porque cambie de pareja, sino porque… O sí. O sí, esperemos ir evolucionando, madurando, creciendo, es otra etapa de trabajo económica, ¿no? Profesional, en muchos sentidos. Entonces, cada maternidad me viene a mover y a volver a hacer reajustes, ¿no? Hay quien por eso le toma más tiempo decir, me decido a que llegue otro miembro de la familia. Hay quien dice, no, no, ya si está esto haciendo olas, que sea el tsunami de una vez y ya luego que pase. Y tres al hilo, ¿no? O sea, ahí es donde cada quien va decidiendo, pues, cómo le quiere hacer, ¿no? Interesante. En el tema de la culpa, tú lo acabas de mencionar, no es exclusiva ni de las mamás, ni de la maternidad, ni de ese tiempo vulnerable. Pero sí es cierto que ahora, si lo tratamos exclusivamente de las situaciones que rodean a la mamá, a esta mujer que tiene hijos, bueno, va a haber muchos ejemplos y el que hemos tratado contigo en muchas ocasiones por ser el tema con el que nos asistes, que es consultoría en lactancia, querida Abril, pues la lactancia y el establecimiento de esta o no establecimiento de esta genera, principalmente esto último, la culpa en la mamá que quiere dar pecho y no puede o que no tuvo la información o el apoyo suficiente para poder establecer o prolongar el tiempo de lactancia para su bebé y entonces le genera culpa. ¿Esto es común? Lo más común y lo más frecuente. Y fíjate, ahorita dijiste algo que a mí de entrada me hace, hasta me senté diferente. Fue, yo, Abril, creo que el tema de decidir, de una mamá decidir, yo no quiero amamantar, es bien fuerte. Y para mí, desde mi punto de vista, tiene una connotación psicológica muy, muy fuerte. Para mí, como mamá, es mucho más fácil decir, ¿qué crees, Claudia? No pude. No, vieras cómo le intenté. No, ¿le terqué? ¿Se me secó? No, no me bajó. Y N cosas que cuando estamos bien informadas con el tema, sabemos que no son así. Pero eso, sin emitir ningún juicio, eso es mucho más fácil que decirte, ¿qué crees? No me interesa. Es lo mejor para mi bebé, es el mejor alimento, bla, 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 bla. No quiero. Sí, porque además son razones muy personales de esta mamá que probablemente no comparte, no se atreve a compartir también para otros, qué sé yo. Quiere cuidar la línea. Y por los motivos que sea, es muy respetable. Respetable. Digo, yo soy una ultra mega promotora de la lactancia, pero antes que eso, por el respeto de las decisiones de cualquier ser humano. Entonces, yo te puedo decir, bueno, toda la información que yo tenga, yo te podré compartir, todas las beneficios, ventajas, lo que se te ocurra. Sí, pero no vas a luchar por convencer a la mamá que no quiere. Pero eso no quiere decir que yo te voy a convencer de hacer algo que no quieras. Bendito Dios, ojalá que así sea, porque entonces es esta parte donde la pasa muy mal la mujer. Oye, que lo ideal sería que un bebé recibiera leche materna, sí, sin duda. Y si tú no quieres, no tenemos de qué hablar. Si cachas, es como, tienes todo el derecho de decir, gracias no me interesa, gracias no me da mi fuerza para dividirme en ir, trabajar, hacer, vira. O simple y sencillamente estoy en mi casa, lo materno, pero lo quiero hacer con un biberón. Y eso se llama, desde mi punto de vista, respeto. Entonces, eso a la mujer le genera muchísima culpa. ¿Por qué? Porque eso habla de mi imagen con mi pareja, con mi mamá, con mi suegra, con mi comadre, con mis hermanos, ¿no? Con la sociedad. ¿Por qué? Pues porque lo que se esperaría es que las buenas mamás son chorreadas de maternidad instantáneamente y amamantan felices. ¿Qué crees? Yo no. Entonces, ahí, y digo, esto yo muchas veces en mis asesorías lo platico como de no nos vamos a sentar a dar clases de lactancia a quien se nos cruce. Y cuando no es tu momento, no es lo que quieres, yo puedo hablarte tres días enteros de lactancia, me vas a poner tu cara número 26, vas a salir y vas a agarrar un biberón. Es como, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Yo es una pregunta como muy obligada al inicio, aunque vayan a una consulta de lactancia conmigo, yo siempre pregunto, ¿tú qué quieres? No, pues la verdad, no es que sí vine porque, pues mi mamá, que a fuerzas, que, bueno, eso quiere tu mamá, ¿tú qué quieres? Pues no, no sé si estoy tan convencida. Y he tenido casos de verdad muy afortunados donde llegan con, pues la verdad, la verdad, creo que no quiero. Y el simple hecho de validar el no quiero y decide lo que tú quieras. Recibo llamadas, correos de gracias, o sea, creo que era todo lo que necesitaba, estamos felices, estableció la lactancia, llevamos seis meses, un año. Es como, pues se vale el decir no quiero y no pasa nada. Con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos al segundo bloque de nuestro programa también en vivo por el Facebook de Club de Mamás. Síganos por nuestras redes, coméntenos acerca de la culpa, qué reflexiones hay. Hoy tendremos de regalito un libro, ahorita les cuento de qué se trata. Vamos a una pausa y volvemos. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. ¿Puede ser que les guste, les interese o que les suene conocido, interesante? Fíjate que de la biblioteca de Club de Mamás estamos haciendo un importante selección y hay unos libros nuevecitos como estos, porque este que tendrá unos tres años que se editó más o menos, y es Las leyes de Murphy, solo para mujeres. Mira, tómalo en tus manitas para que lo vea la cámara y lo veas tú, querida Abril. Abril lo está viendo y es el que vamos a obsequiar, es el ejemplar de leyes de Murphy para mujeres, en donde, bueno, por supuesto es para que te rías, es para que te rías, es porque está tremendo. ¡Qué es eso! A ver, bueno, entonces ese se lo vamos a tachar, ese se lo vamos a tachar, este, que en realidad pues habla de caricaturiza a la mujer en ese sentido, la autora de varios libros de humor, así que tómenlo con eso. Bueno, quienes deseen participar por el libro, llámenos 3310-190712, que es el WhatsApp o teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Me encanta. Luego, luego, con ese ojo entrenado, lo que vio nuestra querida Abril, es el biberón en las manos de esta mujer, ¿sí? Cuando vemos en las jugueterías los muñequitos para alimentar y seguimos viendo biberoncitos para los bebés, no nos causa extrañeza, es tan común verlo, pero háblanos de esto, esto a mí me pareció siempre muy interesante en el trabajo de promoción de la lactancia materna, que ya también quitáramos como si fuera obligado el biberón como alimento oficial de los bebés. Es todo un tema, o sea, es todo un tema porque tiene que ver con grandes empresas, porque tiene que ver con cantidades fuertes de dinero, porque tiene que ver con, híjole, pues con muchas cosas muy poderosas, ¿no? Pero efectivamente una de las formas en que los niños y nuestra sociedad va creciendo es pues aprendiendo a ver todo lo que tenga que ver con bebé en una despedida de lo que sea, una bienvenida de bebé, un libro, una caricatura, un lo que todo lo que se te puede ocurrir son biberones. Cuando han habido algunas campañas o muñequitos o libros con mamás amamantando, es como el tema de, ¿no? Porque entonces ya tiene esto de la connotación sexual, de un pecho, de cómo, ¿no? Y donde también volvemos a esto mismo, donde no podemos generalizar. Yo sí creo que no debe de ser cómodo para nadie que una mujer se saque el pecho y haga toda la parafernalia de poderse prender a un bebé. Y yo insisto, para yo dar de comer a mi bebé no tengo que hacer eso. Eso es otra cosa. O sea, eso es mi estilo de pues me saco la bubi y que todo México se entere. Pero no podemos decir que siempre que un bebé se ha amamantado es de esta manera. Pero también es con qué ojos lo veo, ¿no? Entonces sí, sí es un tema súper importante. Vigo, ahí vale el respeto. Se ve que es una mujer muy ocupada porque hace muchas cosas en esa caricatura. Pero pues sí, sí me llama la atención el biberón. Qué bueno que, ¿no? Y es que al apuntarlo nos resaltas y dices, sí es cierto, lo vemos como tan cotidiano. Sí. Que no, para quienes no estamos con esta deformación profesional que te da el ojo crítico de estar observando cómo, en efecto, se ha normalizado el uso del biberón y también esto ha sido un gran obstáculo para poder entender lo fácil que puede ser amamantar a un bebé o lo práctico que puede ser para una mamá establecer su lactancia, ¿sí? Siempre y cuando quieran. Otra vez, regresamos a este tema porque estábamos hablando de la culpa, ¿no? Sí. Si das biberón, ¿lo das con culpa? Muchas mamás, sí. Cuando una mamá está en esta lucha de establecer una lactancia, cuando está como en este conflicto interno de estoy lo suficientemente segura de que sí estoy produciendo lo que mi bebé necesita y pues no es cierto porque si el bebé llora es porque no hay suficiente leche, si el bebé hace popó diferente es porque no hay suficiente leche, si el bebé no se duerme X horas es porque, o sea, todo es porque no hay suficiente leche. Y entonces me veo en la necesidad de complementar con fórmula y con un biberón, sí, sí genera mucha culpa en estas mamás que están, pues, con esta intención y con esta lucha, yo insisto, porque sí hay esta lucha de sí quiero, pero estoy muerta del pánico que le vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque eso me hace, pues, sentirme muy responsable o, y digo, y sí lo somos como mamás, ¿no? Es si sí está dependiendo de mí. Yo porque creo que en esto la información hace la diferencia porque cuando yo de verdad entiendo esta dinámica de por qué un bebé come tan seguido, de por qué son poquitas cantidades y muy frecuentes, de los tamañitos de su barrillito, o sea, de cómo es diferente en todo la lactancia, eso, desde mi punto de vista, hace que la mujer se sienta mucho más confiada y segura de que lo que está haciendo y lo que está obteniendo de resultados es lo esperable. Donde yo creo que la mamá se confunde es cuando está amamantando y está esperando obtener el resultado de una alimentación artificial. Ahí es donde todas las mamás, pues, claro, que se asustan. ¿Por qué? Pues porque mi bebé no se espera tres, cuatro horas rundido de sueño para volver a comer. Y porque entonces, por mala información, lo primero que hago de relación de ideas es porque no tengo suficiente, porque no se llena, porque no lo estoy haciendo bien, porque no puedo, ¿no? Ah, pues entonces con razón ABCD dan biberón. Pues vamos con el biberón. Y ahí se va volviendo un circulito vicioso, ¿no? O la mamá que tiene a toda una familia con la expectativa de la lactancia como única opción y pues está en esta lucha de estarse sintiendo muy dudosa, muy desconfiada, pero pues hay de mí que yo de un biberón y hay mamás que escondidas, o sea, escondidas, ¿no? Que no lo sepa nadie. Pero es que ya no hallaba qué hacer, pues le di dos biberones, así en bajito. Entonces, imagínate el... Sí, como si estuvieran haciendo mal, ¿no? Imagínate el grado de tensión de la mamá, ¿no? De que no se enteren. ¿Por qué? Pues porque ya no sé qué hacer, ya no sé cómo calmarlo, ni cómo calmarme, y pues le doy un biberón. Eso genera culpa en muchas mamás y sin duda genera en algunas. No podemos generalizar en esto, ¿no? Pero sí, sí es un tema recurrente y sí, sí es. Pues este tema que hemos platicado acá sin fin de veces, ¿no? El tener la seguridad que sí tengo la capacidad de producir lo que mi bebé va a necesitar y que tengo que hacer ciertos pasos para lograrlo, ¿no? Entonces, si yo estoy con esta información, yo sigo insistiendo y de verdad apoyando a todas las mamás en que busquen información antes, hace la diferencia, que estén de verdad bien, bien, bien empapadas de información, de qué esperar, de cómo es, porque eso las va a dejar en un lugar muy diferente para poder iniciar bien. Yo te escuchaba y en el escenario ya de bebés que ya no son de lactancia, que ya están creciendo y que empiezan a tener cambios de comportamiento cuando, cambios de comportamiento obviamente hacia una frustración, hacia un momento de berrinche en donde también mamá, pues debe establecer esos límites. Hay culpa, hay culpa porque pues tú quieres a tu bebé, quieres llenarlo de besos y abrazos, pero también necesitas decirle que no, que esto no lo puede, no se lo puede llevar a la boca, que esto no se lo puede comer, que hacia allá no puede ir. Y empieza a ver esas dificultades de lo que tú quieres y lo que yo quiero. Y establecer disciplina o establecer una crianza con este ejercicio de educación muchas veces nos hace sentir, no a todas, pero a algunas, culpables de, híjole, pues es que yo quisiera dejarlo hacer todo, pues es que yo quisiera comprarle todo lo que quiere, que le compre y como no se lo compro, me siento culpable de haberle dicho que no, de haberle quitado el juguetito que tan, solo se lo quería llevar a la boca. Y fíjate, yo en lo primero que pensé ahorita que comentas tú esto fue en las veces que yo como mamá pierdo el control. Porque entonces también yo tengo esta expectativa mía de ser la mamá súper paciente, súper tranquila, y cuando me transformo en la bruja escaldufa, pierdo el control, grito, y puede que hasta dé dos nalgadas, es, ay Dios mío, qué culpa, perdí el control. Ok. Y que esto también es algo muy común. Sí, cuando dices o haces algo que a la luz de 20 minutos después y de haber respirado y haber bajado ese nivel de estrés, dices, ¡qué bárbara! Y que en este tipo de casos yo creo que sí, pues la mayoría de las veces tiene que ver con lo que me está pasando a mí, con mis broncas, mis presiones, mi estado de ánimo, mi momento, porque pues a un niño chiquito le toca descubrir, conocer, meterse, arriesgarse, y a mí me toca estar en el pendiente de esto no, esto sí, esto acá, la regla. Vamos a ir ahorita a una pausa comercial por la radio, nos quedamos un ratito aquí en la transmisión en vivo por el Facebook de Club de Mamás para que se metan y nos saluden. Está Toño Orejel en controles de audio, está Karen Escamilla en la producción del programa, Valeria Valdés en los teléfonos, estamos obsequiando un libro hoy aquí en cabina, regresamos después de la pausa. Oye, querida, van a tener ustedes... Esta Navidad intercambia sonrisas más que regalos. Radio Mujer 1040 les desea una noche buena infinita. Que ya quieren tirar la toalla y que vengan las fiestas, las posadas, los regalos, intercambio, van a ser Cris en su casa. Hoy estamos platicando con Abril Cantarell, que es psicoterapeuta, que es líder de la Liga de la Leche, consultora de lactancia, y con el tema de la culpa, la culpa y las mamás, pues vamos a seguir aquí explorando. Si sentimos culpa, ¿cuál es el paso siguiente? Si la reconocemos para empezar, si podemos modificarla o las acciones que me llevan a sentir culpa, modificarlas cuando uno entra a un proceso, por ejemplo, de ayuda, de asistencia psicológica, y descubres que en efecto, pues bueno, traes la culpa como un aprendizaje ya de muchos años. ¿Cómo se revierte? ¿Cómo se aliza otro caminito para ir por otro lado, Abril? Yo creo que la mejor manera es ir haciendo pruebitas de ensayo-error, ¿no? Lo más importante es, pues primero, ser consciente de mi culpa. Ese es el primer gran paso, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que me estoy sintiendo culpable, es pues la segunda volteada a ver es, ¿qué me está generando esa culpa? Analizar un poquito si de verdad esto que digo que me hace sentir culpable, sí me está haciendo sentir culpable o solo digo que me siento culpable. Y en el caso de que sí sea culpa es, ¿qué es lo que la está provocando y de qué otra manera podría yo responder? Y probarlo. En esto de probarlo, no siempre sale el, ah, pues voy a cambiar mi forma A por la forma B y la B va a ser la buena. A veces me voy hasta la W y digo, ah, sí, bueno, ya encontré cuál es mi modo de sentirme mejor. Muy importante es el saber qué es lo que me digo yo, no lo que me dice la gente, no lo que estoy escuchando de fuera, pero es que me digo yo, porque pues la primera que se trata muy mal soy yo a mí, ¿no? De a ver, ¿qué me está, qué me está haciéndome poner el dedito así de estarme juzgando, criticando, diciendo que eso me esté generando culpa? Y muchas veces en esto, pues la sorpresa es, pues ni tan culpable, o sea, no me siento tan culpable como digo. Ah, bueno, pues entonces modifiquemos, ¿para qué te sirve como presentarte tan culpable, no? Quizá es un hábito. Tú decías hace rato aprendemos y entonces por esas recompensas o ese pago que se obtiene. Yo creo que es que a lo mejor en este tema más psicológico son estos famosos patrones de conducta, ¿no? Que no sé qué tanto es que sea un hábito, sino que es como mi modo que aprendí a hacerle y me quedé pegada con esa tecla de así le hago, ¿no? Y seguramente en el momento en que inicié a hacer esto, me funcionaba. Y como me funcionó, pues me lo dejé muy arraigado y entonces resulta que le sigo haciendo en la vida a todo, por todo, con todo, para todo, de este mismo modo. Y ahí es cuando deja de funcionar. Porque, pues bueno, si analizáramos desde otro punto de vista, pues muchas veces sentirme culpable en algunas ocasiones y para algunos temas, pues sí me sirve, ¿no? A lo mejor no me atrevo a hacer X cosa por esta culpa, que digo, ay, bendito Dios, que sí tengo culpa. Pero si la culpa la uso como mi respuesta automática siempre, pues ahí es cuando me empieza a generar un problema. Digo, y la culpa es cualquier cosa, ¿no? Es estas formas como que se vuelven en automático y ya ni pienso y respondo como cuando manejamos, ¿no? Ahí es cuando se vuelve, pues, un problema en mis relaciones, en mi trabajo, en mi vida. Y, pues, ahí es cuando hay que como desmenuzar un poquito cómo le estoy haciendo, ¿no? Para darme cuenta que no tiene que ser necesariamente mi única respuesta. Y ir, pues, haciendo una cajita mágica de herramientas donde no es que necesariamente la quite de mi vida. Es que la tenga en esa cajita porque seguramente en alguna ocasión me va a servir. No siempre. No para todo, ¿no? No como respuesta inmediata y automática a las cosas que me están pasando. A mí me encantaría que las mamás que están ahí presentes, porque estoy recibiendo llamadas, mensajes de WhatsApp. Saludo a Ana María Ávila, a Dolores Padilla también, que están escuchando el programa. Rosario Pelayo, ¿cómo estás? Oye, pues, hay muchas mamás que son frecuentes radioescuchas de esta estación. Y estoy segura que muchos otros que no han enviado mensaje o que no tienen una llamada aquí con nosotros, pero su oído atento. Ahí está. Y les saludamos desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, donde transmitimos este programa en vivo todas las mañanas a las 11. Sé que muchos de ustedes nos siguen por Radio Mujer en Internet, www.radiomujer.com.mx, por el canal de YouTube, que es Radio Mujer GDL, y por el que, de hecho, se graban los programas, cada uno de ellos, y después los pueden escuchar, los pueden ver en otro momento. Los pueden compartir incluso también de la página de Facebook de Club de Mamás, Elba Ramos. Muchas gracias. Pero fíjate que estamos todas curiosas escuchando a Abril, pero no comentamos nada. ¿Será porque nos da culpa? Pero fíjate, es bueno, es muchas veces, es escuchar, reflexionar, y no necesariamente siempre tengo que compartir tanto en el momento. A mí lo que se me hace valioso es que de repente puedan escuchar algo que genere pensar, hacer una relación de ideas, darme cuenta de algo, ¿no? Y bueno, pues cuando estamos hablando de temas más serios, por decirlo de alguna manera, a mí generalmente me toma más tiempo como masticar y darle el trago y decir, ¡ay! Sí, porque yo hace rato con la pregunta que te hacía de, a ver, y cómo le hacemos para ya no sentir culpa, o cómo le hacemos para habiendo reconocido que la tengo o que es un patrón de conducta, pues irme hacia otro lado. Pero me queda claro que no va a ser incómoda la culpa mientras no haya algo que nos esté ahí, eso, haciendo daño, que nos brinque. Y que muchas veces nos tenemos que quedar en esa incomodidad. Ojalá y fuera tan fácil de, ¡ah, sí, ya me di cuenta de esto! Puc, lo cambio y ya todo maravilloso. No, muchas veces es, ¡ay, canijo! Me quedo en el pasmada y inmóvil un buen rato hasta poder aceptarme que me estoy sintiendo así y que le estoy haciendo azar. Y luego que le quiero hacer de otro modo. Eso toma un tiempo. No es todo así en inmediato. O sea, puede que haya yo superado la culpa de dejar al bebé en la guardería. El bebé creció y después ya superé la culpa porque, este, pues había que, había que marcarle límites, había que regañarlo en algún momento. Ya, bueno. O, o, o si me pasé o no me pasé. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos empiezan a crecer también y empiezan a hacer diferentes situaciones por las que también nos podemos seguir sintiendo culpables? Lo que pasa es que esto que dijiste así, yo lo veo de otra manera. Es, fíjate, yo puede ser que haya vivido con esa culpa todo el tiempo y me tarde mucho en yo atender esa culpa con la que crecí porque tuve que dejarlo en la guardería, ponerle límites, hacerle de esta forma. Y hoy hago las paces con mi culpa. Hoy me dejo de sentir culpable. Hoy me entiendo desde otro punto de vista de cuáles fueron los motivos. Ojo, Claudia, eso no hace que desaparezca todo el tiempo que yo me sentí culpable. Híjole, pues sí, es que hay tantos ejemplos, pero me dejo de sentir culpable. Es como si yo hiciera las paces con mi culpa para de verdad decir, a ver, hoy, hoy lo entiendo diferente. Y hoy de verdad me quiero dejar de sentir culpable. Hice, pues lo, yo soy de la idea que de verdad como mamás, digo, salvo que de verdad haya algún problema patológico severo, yo sí confío en que las mamás toman las mejores opciones que pueden tomar en ese momento. Eso no quiere decir que no sean incómodas o que no sean culposas. Es la mejor decisión que puedo tomar. Es que, híjole, ahorita hay tanta información, bombardeo incluso hacia lo que debes hacer como mamá o debes este, debes dar el ancho, llegar a ese lugar donde yo sí veo muy, muy contrariadas a muchas de estas mujeres con hijos pequeños de si les dan o no les dan azúcar, de si les dan o no les dan gluten, de si los hacen veganos o no los hacen veganos. Entonces, pues, si le das un taco de carne asada, pues ya te sentiste culpable o si se tomó el refresquito en la fiesta infantil, te sentiste culpable porque, pues, no hay que, no hay que darles azúcar a los niños. Si te separaste y entonces ya ahora papá vive en otro lugar y convive con los niños, pero ya no están juntos en la casa, ya también hay una culpa por, por, por la realidad que muchas veces se vive. Y que, fíjate, yo soy de la idea que estas cosas que son tan generalizadas, a mí me cuesta mucho trabajo acomodarlas porque yo creo que de verdad es imposible que haya dos casos iguales. En algo tienen que variar. Entonces, sí hay como, como parámetros generales, como bases que nos pueden servir de sostén a todos, pero sin perder que cada quien tenemos estilos diferentes. Y de ahí, Claudia, yo me vuelvo a ir hacia atrás de nuevo en arrancar en cómo soy yo como mamá. Oye, ¿qué crees? Se nos acabó el programa. Justo en este momento empiezan a llegar un montón de llamadas y comentarios y reflexiones y me da mucho gusto. Las voy a saludar nada más y las que quieran ya específicamente, este, una orientación psicológica. Llámenle a Abril. ¿Nos das tu teléfono otra vez? Triple tres ciento veintisiete cinco seis nueve cuatro. Y ella va a ser la mano santa. Elige, por favor, uno de estos papelitos. Saludo, por favor, si me está escuchando, si me está viendo, si me está leyendo. Verónica Bernardino, muchas gracias. Gracias también a Ale Domínguez que nos escribió. Y la ganadora del libro es Dolores Padilla, para que venga, por favor, por él aquí al edificio de Promomedios Radio. Feliz Navidad, gracias. Igualmente, felicidades. Por venir a todos ustedes. Buen día, hasta mañana.